¿Qué tal? Buenas noches, un placer enorme estar con todos ustedes a través de Cablefácil Canal 5. Muchísimas gracias a quienes desde ya se hacen acompañar de nosotros. Quiero personalidades más importantes de Esquipulas en un programa que da inicio prácticamente hoy que es Valorando Nuestra Gente. Así que en esta oportunidad me acompaña alguien que tengo pues muchísimo tiempo de conocer y me encanta poder saber que voy a compartir con él este programa y va a ser el primer programa al profesor Gilbert Alquimides Salazar Erazo que en esta oportunidad nos está acompañando. Profesor, cariñosamente porque yo tengo muchísimo tiempo, de hecho creo que una de las cosas que me recuerdo del profesor es que cuando estuve en sexto primaria de la escuela Pedro Nufio, creo que por ahí estuvimos en el salón a la par y era muy bonito ver la enseñanza del profesor, pero yo quiero que en esta noche él también nos salude. Profesor, bienvenido al primer programa de Valorando Nuestra Gente. Bueno, en primer lugar muy buenas noches para todos los amigos televidentes que están pendientes de este canal. Quiero agradecerles a su director y a quienes están organizando este proyecto muy interesante de dar a conocer los valores de nuestra tierra, Esquipulas. Para mí es realmente un gran honor estar esta noche acá en el primer programa de esta serie y naturalmente vengo con todo el buen deseo de poder compartir mi experiencia, mi vivencia, las actividades que yo he realizado, que bueno, en la medida de lo posible y de lo que el tiempo nos permita vamos a tratar de explicar a ustedes cosas que a lo mejor ignoran de mi vida, como uno de los personajes de acá, de Esquipulas, invitado a este programa. Muchas gracias, profesor, por aceptar esta invitación especial al primer programa de Valorando Nuestra Gente. Queremos que nos platique cómo fue que estos 64 años exactos cumplidos, profesor. En mayo. En mayo, bueno, entonces 63 todavía, ¿verdad? 63 años, ha tenido una trayectoria especial a lo largo de su carrera. Quiero que nos cuente usted ese parte de cómo es que se desarrolla aquí en Esquipulas, toda su trayectoria, pero empecemos desde el seno familiar. Sus padres, coméntenos un poco a qué se dedicaban sus padres, cómo fue que también ellos le apoyaron para ser quien es hoy el profesor Gilbert Salazar. Muy bien, pienso que mis padres fueron el pilar fundamental para poder desarrollar muchas de las actividades que he hecho. Por supuesto que ellos de alguna manera influyeron en el sentido de que yo les veía a ellos mucha responsabilidad, mucha entrega en lo que hacían y eso lo transmiten, ¿verdad? A uno. Y uno pues cuando inicia una actividad se vuelve muy responsable, trata de hacer las cosas de la mejor manera, como uno vio a través de un espejo. Del seno familiar. Padre, ¿verdad? Mi papá era un hombre que le gustaba mucho el arte, la cultura, era una persona muy preparada. Creo que de haber sacado sexto grado en aquel tiempo hubiera sido maestro de escuela, pero lamentablemente solo llegó a tercer grado. Pero él nos reunía en el seno de la familia para hacer tareas y para que nosotros le pudiéramos consultar a él todo lo que quisiéramos que él lo sabía. Sabía de historias, sabía de todas las materias que se manejaban en esa época. Además, era un personaje que sabía, tenía muchos oficios, por decirlo así, ¿verdad? Banista, carpintero, jalatero, radiotécnico, electricista. O sea, tenía una serie de… Realizaba varias actividades. Sí, una serie de trabajos que realizaba y pues eso se proyecta también, ¿verdad? Uno dice, bueno, cómo mi papá sabe tantas cosas, ¿verdad? Entonces, ha de ser bonito saber muchas cosas y eso le va llegando a uno y cuando uno pues comienza ya a tener oportunidades, comienza también uno a demostrar sus aptitudes y cualidades porque todos venimos con ciertas aptitudes y cualidades, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de ser maestro nace en mí desde los primeros años de mi vida, cuando yo me reunía con niños a contar cuentos y yo veía que ellos se mantenían atentos una hora o más. Entonces, ahí me di cuenta que yo tenía ese don, ¿verdad? Esa particularidad. Y que sabemos que es algo difícil porque el mantener, como usted dice, entretenidos a jóvenes a tan corta edad, eso ya es algo que lo trae la persona, es un don especial, lo considero yo así y qué bueno saber que usted desde muy pequeño pues inició en lo que eran las actividades para poder luego ejercer como maestro. Exactamente, incluso en la parte de creativa como escritor porque yo los cuentos que les contaba yo me los inventaba en ese momento. Entonces, tenía esa también habilidad que luego después pues la pude aprovechar allá como docente y como persona pues en el mundo del arte y las letras. Entonces, también mi mamá, a mi mamá era una persona más sencilla, con menos conocimiento, pero que era muy comunicativa. A ella le encantaba contar anécdotas, contar chistes, contar, era una persona así bien alegre, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, y eso también se hereda, ¿verdad? Yo soy un poco, me veo serio, pero cuando hay que contar algo gracioso pues yo me invento hasta las cosas, ¿verdad? Para hacer reír a otra persona y sentirse uno bien. Entonces, creo que el seno familiar influyó en ese sentido, ¿verdad? Además, mis padres siempre me apoyaron en todas mis decisiones, ¿verdad? Cuando yo les dije que quería ser maestro, me apoyaron, ¿verdad? Y cuando yo les decía, miren, yo quiero hacer tal cosa, ellos me decían, está bien, si te gusta eso, hacelo, ¿verdad? Y, por ejemplo, recuerdo que una vez les dije, papá, yo quisiera ser músico, usted toca la mandolina y yo quisiera también tocar un instrumento. Entonces, me dijo, pues, ahí, ahí hay madera si quieres hacer una marimba. Y me puse inmediatamente a hacer la marimba y la hice. Y yo la afiné, no sé hoy cómo fue que yo la afiné la marimba porque para eso se necesita. Sí, había un oído musical ahí, ¿verdad? Y luego le dije, quiero aprender a tocar guitarra. Ah, bueno, me dice, pues, guitarra no te puedo enseñar, ¿verdad? Pero busca la manera. Y yo me iba a los comedores que antes, todavía cantan los mariachis en los comedores, ¿verdad? A ver cómo era que estaban tocando y veía yo cómo ponían los dedos en las cuerdas. Y me recuerdo que hasta me iba yo para mi casa con los dedos así, para que no se me perviera el término. Y luego a buscar una guitarra porque no tenía guitarra. Recuerdo que mi gran amigo Chusito Leyva me prestaba la guitarra y yo me ponía a hacer el término. Él ya sabía tocar guitarra. Y me decía, ese término se llama re, ese se llama la, ese se llama sol. Y me daba los nombres de los términos, ¿verdad? Y así fue como yo aprendí a tocar guitarra sin tener guitarra. Profesor, de su familia, ¿cuántos hermanos hay? Fíjese que nosotros en total éramos siete. Solamente uno ha fallecido, ¿verdad? Mi hermano Vladimir de la imprenta maya. De la imprenta maya. Sí, fue el que falleció. De ahí estamos actualmente tres varones y tres hembras. Qué interesante saber. ¿En dónde residían en aquel entonces, profesor, para que también nos remonte a esa época tan especial y nos pueda compartir parte de quiénes eran también los que estaban muy de cerca con usted en su etapa de niñez? Bueno, yo nací ahí en la tercera avenida, entre el puente grande y la esquina caminando hacia la basílica, ¿verdad? Entonces, ahí nací yo y ahí todavía esa es, era casa de mis padres, de mi madre, ¿verdad? Que falleció y pues ahí tenía muchos amigos, yo, ¿verdad? Éramos los amigos de la cuadra, de ahí. Por eso viene ese libro que yo saqué que se llama La Cuadra, ¿verdad? En honor a ese espacio que teníamos ahí de calle y en el cual nos reuníamos para muchas actividades, ¿verdad? Para jugar, para platicar, para divertirnos sanamente. En aquella época la ventaja era que no pasaban vehículos, ¿verdad? Mucho vehículo y uno podía hacer de la calle un campo de fútbol o un área de recreo. Ahí tenía amigos como Tomás López, como Haroldo Fernández, como Neto Rodas, Ulises Rodas, Guillermo Rodríguez, Juan Rodríguez, Nery Pais, los hermanos Pinto, Edgar Mito y los hermanos Lemus. Había bastantes muchachos ahí, ¿verdad? En esa cuadra y en las noches era de siete de la noche a nueve de la noche, la cuadra estaba alegre, ¿verdad? Qué interesante el poder remontar a esta época tan especial de su niñez porque yo que estoy compartiendo esta biografía prácticamente toda la trayectoria que he tenido el profesor, veo que hay una alegría inmensa de poder recordar esa etapa de niñez que a diferencia de estos tiempos pues sabemos que han cambiado totalmente y que la convivencia de antes era maravillosa a la convivencia que muchos niños de hoy en día tienen, ¿verdad? Y creo que es muy bonito que nos comparta esta parte y recordar a quienes eran los que también compartían en aquel entonces esta etapa tan preciosa, profesor. Hay muchas etapas por las que ha pasado, el profesor Gilbert sabemos que ya nos contó un poquito de cómo fue aprendiendo lo de música y me llama poderosamente la atención que nos cuente y que le cuente a los amigos televidentes de Valorando a Nuestra Gente, ¿cómo es que nace esa inquietud también de dedicarse prácticamente a la música? Que fue una de sus facetas a los 16 años, ¿verdad? Así es. Bueno, la verdad es que siempre me gustó la música, ya hemos comentado cómo fue que aprendí a tocar la guitarra y cuando ya teníamos, estábamos estudiando en el básico, entonces nació la inquietud de formar un grupo musical, ¿verdad? Pero nosotros no teníamos recursos económicos como para poder comprar instrumentos electrónicos, para poder hacer un grupo electrónico. Entonces, aquí había una comunidad, la comunidad de las hermanas Belemitas y ahí dentro de ellas había una hermana que se llama Azucena Sánchez Mondragón, ella es nicaragüense, si no estoy mal todavía vive y ella pues, con ella teníamos mucha confianza, ¿verdad? Ahí íbamos incluso a las actividades religiosas que ellas organizaban en las aldeas y nosotros llevábamos nuestra guitarra y nos poníamos a acompañar los cantos de la actividad religiosa. Entonces, le comentamos la idea y dijo ella, bueno, ¿y por qué no salimos con los buenos amigos que tenemos acá en Esquipulas a que nos den una colaboración económica para comprar los instrumentos? Y de esa manera fue como iniciamos nosotros a recorrer las calles y a pedirle a la gente acompañado de la hermana, por supuesto, que era nuestro estandarte y nuestra carta de presentación. Era la representante. La representante, sí, pues. Entonces, probablemente a nosotros no nos hubieran dado nada, ¿verdad? Porque éramos patojos. Entonces, nos dieron dinero. Claro, e incluso ahí con don Carlitos Aldana compramos unos, un amplificador Fender y pues él nos lo dio a plazo, ¿verdad? Justamente estamos viendo ahí la imagen del grupo Vibraciones en el Viento, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están en esta oportunidad? Bueno, ahí solo se puede ver de Camisa María a Amado Lucero, que ya falleció, este, en la batería, al otro costado, está Víctor Manuel Jordán, que le decían el canche, le dicen el canche, él todavía vive, y Chusito Leiva, que no se aprecia ahí, ¿verdad? Pero en medio estoy yo tocando y cantando, ¿verdad? Entonces, nosotros llegamos a formar este grupo con la ayuda de ella, y pues además de cantar misas, también cantábamos canciones en el parque, dábamos conciertos sin que nadie nos diera ningún dinero, ¿verdad? Simplemente lo hacíamos por agrado y para darle publicidad al grupo, que posteriormente se hizo comercial, ¿verdad? Y pues anduvimos por todos lados. Luego de empezar o tener los inicios con este grupo, hubo una transformación musical, yo sé que ahí no paró toda la actividad musical de su persona, sino aún continuó esta carrera y que también, como usted lo menciona, recorrió a nivel nacional, y quiero que nos hable también de esto para que vea Esquipulas, que tenemos un talento grande, que hay personas con grande historia, y que si no existieran estos programas, pues no conocemos estos detalles. Exactamente. Bueno, yo aparte de la participación en el grupo Vibraciones en el Viento, también en el Limbo de Chiquimula participaba, allá cuando estaba en carrera, participaba en los concursos de allá de Limbo, ¿verdad? Inter Aulas. Entonces, gané como dos o tres premios en los festivales de la canción de allá, y luego ya como maestro también, ¿verdad? Usaba la guitarra para cantar con mis alumnos y poderles impartir esas inspiraciones y mantener la clase motivada, ¿verdad? Además de eso, también formamos, cuando finalizó la etapa de Vibraciones en el Viento, yo ingresé a un grupo que se llamaba Show Latino. Show Latino. Entonces, ese fue otro grupo también que recorrió muchos lugares del país, ¿verdad? Fuimos, alternamos con buenos, buenos músicos, ¿verdad? En diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, por decirle algo, la banda FM, ¿verdad? Exacto. Esa capa, ¿verdad? Y grupos así, ¿verdad? Estaba el grupo Arcos de Honduras, muy bueno también. ¿Qué significó para usted Show Latino, profesor? Bueno, Show Latino fue un grupo diferente al grupo Vibraciones en el Viento, porque nosotros tocábamos en Vibraciones, tocábamos música romántica y música de mensaje. En aquella época también se le llamaba de protesta, ¿verdad? Me recuerdo de casas de cartón y todo eso, ¿verdad? Que incluso esa canción, casas de cartón, proyectamos nosotros diapositivas en una, en la pared de ahí, de donde hoy es la casa del adulto mayor. Y la gente, a la par de oír la música, todo el mundo veía las imágenes y todo. Y fue algo que nunca se había hecho acá en Esquipulas, ¿verdad? La primera vez que se hizo algo así, la hicimos con Vibraciones. Pero Show Latino ya era un grupo más… Más firme. Sí, pero también era un grupo con una música distinta, ¿verdad? Más bailable, más alegre la música de Show Latino, ¿verdad? Incluso nosotros participamos en veladas con el Show Latino, ¿verdad? En veladas de las fiestas Julias. ¿Alguna velada que se recuerde más o menos con el grupo? Bueno, creo que por ahí por los setenta y algo fue que… Más de alguien ahorita justamente a estar en casa diciendo, es cierto, yo fui a esa velada. Sí, sí, ahí tocamos nosotros. Estaba una muchacha que se llama Mirna Guerra, que nos cantó con nosotros, la agregamos al grupo y la verdad es que tocábamos muy bonito, estábamos bastante asentaditos y… ¿Quiénes integraban el grupo? Ahí estaba un muchacho que ya murió, se llamaba Mario Martínez, estaba Amado, también Amado Lucero, tocaba ahí. Yo era el que cantaba y también tocaba, tocaba guitarra y… Bueno, había otro muchacho que no recuerdo el nombre allá, porque ya ratitos, ¿verdad? Y él tocaba las tumbas, las tubas y… Y bueno, y cantábamos, cantó esta muchacha Guerra, estuvo con nosotros también en el grupo, ¿verdad? Hay algo que en la etapa de estar participando con estos grupos vivió el profesor y quiero que nos comparta cómo vivió ese momento al estar perteneciendo al coro, que estuvo precisamente en el año 1996 cuando vino el Papa Juan Pablo II, platíquenos de esto. Fíjese que la formación del coro estuvo a cargo del Padre Bernardino Quiñones, entonces él convocó a todos los cantantes a participar, a integrar ese coro, ahí donde está el hogar de mi hermano, no, perdón, el orfelinato, ahí se hizo la primera reunión y ahí fueron los ensayos también. Y recuerdo yo que el padre, pues junto con un tecladista, lo escuchaba a uno cantar, le ponían una subcancioncita ahí y uno cantaba y entonces iba él diciendo, no, 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 muchas gracias, o pase por acá, por favor, a los que íbamos clasificando, ¿verdad? Y se formó un bonito grupo, bastante gente participó, personas, personalidades de aquí de Esquipulas, hay todavía algunos ahí vivos, ¿verdad? Porque ya, ya, yo tengo una fotografía y estaba contando que seis de los que estamos ahí, somos diez y seis de los que están en la foto ya fallecieron, ¿verdad? Entonces, pero sí hay bastantes todavía que fueron parte de ese coro, estuvimos ensayando bastante tiempo porque los cantos eran a tres voces. Entonces, y recuerdo bien, esa fecha es inolvidable porque nos citaron a las cuatro de la mañana con un frío tremendo como pocas veces ha hecho acá en Esquipulas y después nos llevaron allá a Valle de María y abajo, había abajo de la tarima donde estuvo el Papa, ahí nos dejaron a nosotros para que nos calentáramos un poquito el cuerpo, ¿verdad? Mientras se daba la oportunidad de lo de la misa. Y bueno, y el coro ese fue maravilloso, ¿verdad? Las interpretaciones fueron magníficas porque el Padre Bernardino era muy cuidadoso en ese sentido, ¿verdad? Y muy exigente. Y entonces, ahí sí que no podía dar uno una nota en falso, ¿verdad? Entonces, fue una experiencia maravillosa tener al Papa a dos metros de distancia, ¿verdad? Para poderlo apreciar en los momentos en que no cantábamos, ¿verdad? Y es algo que uno no olvida jamás. Son de las cosas maravillosas que uno puede recordar. Hay una imagen y podemos observar en pantalla esta imagen exactamente de ese momento único. ¿En qué lado estaba? Son los que estaban de color rojo, ¿verdad? Sí, de color rojo era el traje que teníamos. El traje que tenían en aquel entonces, los que eran parte del coro. Ahí vemos esta imagen especial. ¿Puede comentarnos un poquito esta era ya cuando se retiraba el Papa o cuando estaba llegando? Bueno, no estoy muy seguro, pero pienso que sí es cuando él llega, ¿verdad? Entonces, esa fue una algarabía tremenda, ¿verdad? Ver al Papa por primera vez en una ciudad, un pueblo como el nuestro, pues ver la llegada de un Papa, ¿verdad? No sé cuántos años irán a pasar para que vuelva a venir otro Papa. Pero la gente estaba ahí feliz y no importaba el frío, no importaba el hambre, porque se olvidaron hasta de llevar comida, ¿verdad? Pero uno quería estar en ese lugar, ¿verdad? Y creo que todos los que tuvimos esa suerte, pues no solamente nos llenamos de gozo espiritual, sino también, pues nuestra mente no va a olvidar ese recuerdo maravilloso del Papa, Juan Pablo II. Que la verdad fue un momento muy especial. Yo creo que más o menos como siete años quizás tenía en aquel entonces, cuando vino el Papa. Muy bonito. Vemos una imagen. Háblenos un poco acerca de esta imagen. Bueno, esta es una fotografía familiar, ¿verdad? Y mi esposa, María Eva Murcia, y mi hija Madeline Azucena. Estamos ahí cuando creo que la íbamos a bautizar en esa oportunidad. Y pues ahí podrán ver ustedes los años, ¿verdad? Estábamos jovencitos. ¿Cómo conoció a su esposa, profesor? Pero platíquenos. Fíjese que la conocí en el básico, en el Instituto Invoica, cuando estábamos estudiando, ¿verdad? Entonces, pues comenzamos a tener ahí comunicación y toda la cosa, ¿verdad? Y ahí fue donde surgió el enamoramiento, el amor, ¿verdad? Y pues ella se fue para Jalapa a estudiar. Yo me fui para Limbo de Chiquimula, pero nos comunicábamos seguido. Ella venía, yo iba a Jalapa y así nos manteníamos, ¿verdad? Entonces fue una relación, un noviazgo muy bonito que posteriormente pues concluyó con nuestro matrimonio. ¿En qué año y a los cuántos años se casaron? Fue en el año de 1981 cuando nos casamos, ¿verdad? Entonces ya nosotros ya nos habíamos graduado y en esa época yo estaba estudiando, yo estaba, perdón, trabajando en Radio Payaquí, ¿verdad? Como locutor y pues fue cuando me dijeron a mí de que pues ella ya había conseguido una plaza con el Estado y entonces yo ya trabajaba porque habíamos platicado de eso, ¿verdad? que teníamos primero que estabilizarnos un poco económicamente hablando, tener siquiera algo ya más seguro para poder casarnos y fue cuando nosotros ya decidimos pues hacer todos los preparativos pues para podernos casar. Si usted nos está en estos momentos o nos acaba de sintonizar, queremos contarle que hoy nos está acompañando el profesor Gilbert Sarazar conociendo un poco de su historia, de todo lo que ha realizado, porque él es una cajita de sorpresas, la verdad es un hombre polifacético, ya nos habló de su parte en lo que es la música, vamos a saltarnos porque esto lo vamos a llevar por pasos, ya lo mencionó él, estuvo en el ámbito de la locución, ¿cómo es que llega después de pasar ese salto de la música? O no sé si fue en el mismo trayecto que también surgió lo de la locución. Sí, casi que fue en el mismo tiempo, en el mismo trayecto como usted dice, a mí me gustaba la locución, siempre yo admiraba a los locutores, escuchaba a la TGW, esas voces que tenían esos personajes, y pues en la noche uno, generalmente los jóvenes escuchábamos música por radio, algunas emisoras, incluso radios de lejos, Radio Netherland de Holanda, La Boa, y otras emisoras, por ejemplo, Radio Sandino también, que me recuerdo yo que los jóvenes que en ese tiempo, pues uno cuando está joven es un poquito rebelde, ¿verdad? Y le gustan ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces nos gustaba oír la radio Sandino con sus consignas y su música, ¿verdad? Y se dio la oportunidad, pues de que, como yo conducía programas cuando estaba trabajando como maestro, entonces me gustaba conducir programas y se me dio la oportunidad de ir a la radio, yo quería aprender la locución, ¿verdad? Entonces pedí a don Albino Gómez, que era el director de la radio Payaquí, que me diera esa oportunidad y él me dijo, bueno, primero lo que hay que hacer es que tiene que venir acá y vamos a llevarlo al estudio para que usted haga grabaciones, porque usted tiene que modular su voz, no puede usted hablar así como habla, sino que tiene que hacer su voz de manera diferente, ¿verdad? Para que se oiga bonito. Entonces me subía y estaba horas ahí en el estudio practicando, grababa, practicaba, me dieron ejercicios de lapicero para estar hablando con el lapicero y otros ejercicios que me dieron, respiración inclusive. Una dicción. Dicción. Entonces, pues grababa y cuando él llegaba a oírme decía, no, mire, aquí usted habla de una forma, aquí ya habla de otra forma, no, usted tiene que hablar de la misma manera siempre, tiene que aprender a fijar y a modular bien su voz. Entonces, bueno, cuando lo conseguí, entonces ya me dieron la oportunidad de poder pasar algunos programas, incluso creé algunos programas, ¿verdad? ¿De cuáles nos recordamos en estos momentos? ¿De algún programa en especial? Sí, había un programa que se llamaba Cita con el Amor. Entonces, ese era un programa de los que yo creé, en donde había música romántica y también yo leía mis poemas, ¿verdad? Y poemas de otras personas que les pedía que enviaran sus poemas y los enviaban y yo los leía ahí con un fondo musical. Y a la gente le encantaba ese programa. Incluso tengo un recuerdo de dos ancianitas que vivían en la bajada del parque, ¿verdad? Entonces, les decían las chayitos, les decían a ellas, ¿verdad? Y eran muy, muy bonitas las señoras. Y cuando yo llegaba por ahí a ver a mi esposa, a mi futura esposa, entonces yo me quedaba por ahí y ellas me hablaban, ¿verdad? Y me decían, mire, mira tú, me decían, qué lindo tu programa, me decían. Y nosotros lo escuchamos todas las noches. Qué bonitos poemas, les, que no sé qué, me decían las señoras, ¿verdad? Sí. Y bueno, y después tuve diferentes programas, ¿verdad? Ahí le daban a uno oportunidades. Otra de las cosas bonitas fue que tuve la oportunidad de entrevistar a artistas importantes, ¿verdad? A Ricardo Arjona. Cuando vino al concierto para una velada de elección, señorita. Exactamente. Platícanos de esto, que es importante. Me encanta el poder conocer más detalles de su persona y de esta trayectoria en lo que es la locución. Pues yo tenía un programa, como le digo, de artistas, ¿verdad? Y yo les decía, miren, yo quiero entrevistar a tal artista. Y me daban la oportunidad, ¿verdad? Ahí en la radio eran bien amplios. Y entonces yo me fui con mi grabadora al hotel donde se alojó él, ¿verdad? Y lo entrevisté, ¿verdad? Y lastimosamente, como en aquella época, las entrevistas eran en cassette, ¿verdad? Entonces a veces los cassettes se arruinan o, ¿verdad? La cinta. La cinta falla y ese tipo de cosas. Y no creo que esté bueno alguno de los cassettes de esos que yo, en donde yo entrevisté a él, ¿verdad? También a Álvaro Torres, porque él vino también para una velada. También entrevisté a Álvaro Torres. Hice una entrevista a una cantante que se llamaba Paola. Solamente de eso me recuerdo que el nombre artístico era Paola. Y a otros, a otros, como a Héctor Zandarti también que condujo, que conduce. Ajá, y conduce también programas en México. Él está en México. También lo entrevisté a Héctor Zandarti. Y él llegó incluso a la radio a regalarme un disco. Y estuvo ahí en la radio. Fue cuando lo entrevisté, ¿verdad? Él andaba promoviendo su primer sencillo, ¿verdad? Un disco que parece que se llamaba Alguien Llore en la Ciudad. Algo así se llamaba la canción, ¿verdad? Y entonces era un total desconocido Héctor Zandarti, ¿verdad? Y pues yo lo entrevisté. Hablamos de su vida y de cosas interesantes de él. Y me dejó el disco y lo estuvimos poniendo seguido el disco. Esto es lo más interesante de esta etapa del pasar por la locución. Que sabemos que las cosas se hacían totalmente diferente. Como hoy todo está a través de una computadora. Las cosas son de diferente forma. Vemos ahora una imagen muy especial que también me hace recordar cuando estudié en la escuela Pedro Nufio. ¿Qué año es este, profe? Bueno, exactamente no podría decir los años porque yo trabajé ahí del año 1995 en adelante hasta el 2011 cuando me jubilé. Entonces tuve diferentes grupos, ¿verdad? Generalmente me daban los grados de quinto o sexto grado, ¿verdad? Solamente una vez estuve en segundo primaria. Y bueno, ahí solo niñas, ¿verdad? Y pues tengo hermosos recuerdos de esa etapa de mi vida, ¿verdad? Y la fortuna pues de que la mayoría de mis alumnas pues me guardan un gran cariño. Este, con muchas de ellas nos comunicamos a través del Facebook, a través de las redes sociales, ¿verdad? Algunas de ellas les ha hecho la salutación para señoritas Kipulas también, ¿verdad? Probablemente sí, sí. Y pues hacíamos muchas actividades. La etapa de, de, en donde estuve yo en escuela Pedro Nufio fue una etapa muy bonita, ¿verdad? Hicimos cosas interesantes con las niñas, este, pues, como le digo, ellas eran, las patojas eran muy, muy entusiastas, ¿verdad? Ahí sacamos cantantes, sacamos artistas, hicimos teatro, hicimos manualidades, les enseñaba incluso un inglés. Tema de oratoria también me recuerdo yo. Exactamente, tema de oratoria, poesía, les enseñé hasta un curso básico de inglés. Ahí me tocó que aprender un poquito para poderles enseñar a ellas y que cuando pasaran al básico, pues, que llevaran siquiera una, una, una noción, ¿verdad? Entonces, pues, nos tomamos fotos con cada una de las promociones, ¿verdad? Y generalmente eran promociones de veinticinco hasta treinta y cinco alumnas. ¿A los cuántos años se inició en el, como, como maestro y, y su etapa en la escuela Pedro Nufio? Bueno, yo salí de maestro en el año mil novecientos setenta y ocho. Ya en mil novecientos setenta y nueve ya estaba trabajando en la escuela de aplicación del EDIBER, una escuela que estuvo ahí donde hoy justamente está el escenario del gimnasio municipal, ¿verdad? Era una, digamos, el gimnasio estaba dividido en dos partes. La primera parte era la municipalidad y la otra parte era la escuela de aplicación del EDIBER. Entonces, ahí yo trabajé como maestro cuatro años y un año lo hice como director y maestro. Y luego después de eso pasé a Colegio San Benito. Y ya después vino la, la… Después de, de Colegio San Benito fue cuando yo empecé a, a pensar en buscar una plaza con el Estado. Entonces, eh, un año no lo trabajé, dejé de trabajar, eh, incursioné en la política, ¿verdad? Y porque esa era, era el, el, por decir así, el gancho para poder conseguir una plaza. O, digámoslo de otra manera, la condición que me pusieron para poder tener… Para poder tener… Para poderme ayudar a tener una plaza. Y entonces, naturalmente me tocó que renunciar del Colegio San Benito porque allí no aceptaban que uno participara en política… En política y estuviera trabajando en el colegio. Entonces, eh, igual sucedió con todos los que pasaron por esa experiencia. Entonces, afortunadamente me cumplieron, ¿verdad?, lo que me habían prometido. Y entonces yo, pues, obtuve mi plaza, me fui a una aldea de Quezaltepeque. Estuve tres años allá y luego después vine ya para Pedro Nufio, en donde trabajé 17 años y ahí fue donde me jubilé. ¿Qué significó para usted la escuela en lo que es su como vida personal? Bueno, la escuela es como un segundo hogar para uno, ¿verdad? Porque, pues, uno quiere a sus alumnos como que si fueran sus hijos, ¿verdad? Y los orienta y llega un momento en que se introduce tanto en la vida de ellos, inclusive fuera de las aulas, ¿verdad? Porque uno… Hay momentos en que necesita ayudar a un alumno, necesita orientarlo, necesita apoyarlo. Entonces, el maestro no es solamente de cuatro paredes, ¿verdad?, sino que el maestro, el maestro que tiene vocación es alguien que se entrega totalmente, ¿verdad? Y además de enseñar en las aulas la parte académica, también enseña valores, pero también los promueve y también apoya esos valores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, yo disfruté muchísimo mi época de maestro, ¿verdad? Creo que hice lo que debía de haber hecho, ¿verdad? De acuerdo a mis principios, de acuerdo a mi vocación, me siento feliz de todo lo que hice. Y, pues, la muestra está en mis alumnos, ¿verdad? Ellos podrán decir lo mejor de mí, ¿verdad?, de lo que yo hice para bien de ellos, ¿verdad? Y que en todo momento, pues, les apoyé, les aconsejaba. Cuando tenía a las niñas, hay una anécdota que yo a veces cuento, que les decía a las niñas, miren, a mí no me va a gustar que ustedes me lleven una tarjeta de matrimonio, que se van a casar. No, yo quiero primero la tarjeta de graduación, que ustedes se recibieron de alguna, en alguna carrera. Porque uno debe estar preparado para lo otro. Entonces, si ustedes, les decía, se enamoran de alguien y ustedes no son nada, no son profesionales, naturalmente no se les va a acercar un profesor a enamorarlas a ustedes, o un médico, o un licenciado. No, les decía yo, ¿verdad?, se va a enamorar de ustedes, el muchacho que anda ahí en la calle, que jalando alguna cosa, que sin desvalorizar su trabajo, les digo, pero piensen en el futuro. No van a tener un futuro como si ustedes se hacen profesionales y de repente se casan con un profesional. Su vida va a cambiar totalmente. Entonces, ese tipo de cosas platicábamos en los momentos en que había oportunidad de inculcar siempre los valores, que ellas se respetaran y que fueran personas de bien y todo ese tipo de cosas. Yo recuerdo que cuando estudié en la escuela Pedro Nufio fue un momento muy bonito, muy emotivo, el poder escucharle, porque recuerdo que cuando estaba en sexto, los salones estaban juntos, tanto el del profesor Pais como el del profesor Gilbert y se escuchaba mucho las pláticas que mantenían y era muy bonito ver esta etapa y saber que era un maestro en todos los aspectos, que a veces muy pocos tienen ese don de poderle orientar a los alumnos, pero ya de una manera como más personal, de poderles aconsejar. Hay quienes pues sabemos que llegan y nada más en la parte académica y ya no interfieren en lo personal de sus alumnos, pero eso era un papel muy importante para el profesor Gilbert, que lo vimos haciéndolo. Yo tuve la oportunidad, como le digo, de estar estudiando en la escuela Pedro Nufio y de verle. De hecho creo que uno de los poemas que me tocó que declamar en la escuela Pedro Nufio, creo que tuve la oportunidad de que usted me ensayara, no recuerdo muy bien, fue para un acto de independencia, pero son muchísimas cosas que podemos mencionar de la escuela, de todo, pero me encanta que también nos cuente qué significa para usted esta fotografía que estamos viendo también en pantalla, porque sabemos que si fueron los consejos para niñas que eran sus alumnas, ¿cómo fueron los consejos para su hija? Bueno, en primer lugar había que predicar con el ejemplo, a veces cuando uno se muestra cómo es, los hijos van absorbiendo eso y entonces van creando esa imagen y esa manera de ser. Y bueno, mi hija que se está graduando en esa fotografía, está recibiendo su título de maestra, pues veía el trabajo que nosotros hacíamos y aunque cuando ella estaba chiquitita decía que quería ser doctora, posteriormente ya cuando se dio cuenta de nuestro trabajo y de esa relación con los alumnos y todo eso, como que se empezó a enamorar del magisterio, ¿verdad? Y entonces finalmente se graduó de maestra, ahorita ya ha avanzado bastante en sus estudios, en su profesionalización, ¿verdad? Porque recientemente, ahorita está pendiente nada más de que le den su título de licenciatura en educación primaria, ¿verdad? Que muchos maestros la estuvieron recibiendo y pues ella también le encanta el magisterio, ¿verdad? Y tiene la oportunidad de compartir experiencias con nosotros, ¿verdad? Y los consejos que nosotros le podamos dar por toda esa carrera que nosotros realizamos. Y es muy importante ver que al predicar con el ejemplo, el ejemplo llega a buenos términos, en el caso de su hija que pudimos observar que también pues llegó a cumplir la meta. ¿Y qué sintió usted en ese momento, profesor, de ver realizando este momento especial de su hija? Bueno, uno se siente muy complacido, muy feliz, porque uno sabe que pasó por esa misma etapa y que cuando uno se está graduando uno siente que alcanzó el mundo, ¿verdad? Que lo abrazó al mundo, es la felicidad de uno graduarse, ¿verdad? De alguna carrera, es el sueño. Y además de eso, pues yo tenía la expectativa de que ella iba a ser una excelente maestra, ¿verdad? Porque no solamente porque nació en el seno de dos maestros, sino también porque veía en ella ese deseo, esa vocación, ¿verdad? De ser maestra. Entonces, para mí es una gran felicidad y cuando platicamos, ella me cuenta de sus cosas, de la situación en su aula y toda la cosa y platicamos y pues yo veo en ella que también pues está siguiendo nuestros pasos y que pues un día, al igual que este servidor, al igual que mi esposa, la van a recordar con mucho cariño porque mi hija es una excelente maestra. ¡Qué bonito! De verdad el poder saber esto, que su hija que nos está viendo seguramente a través de Canal 5, Cable Fácil, hoy en el primer programa especial Valorando a Nuestra Gente, estamos conociendo la vida del profesor cariñosamente conocido como el profesor Gilbert Salazar. Háblenos de esta imagen, recordando por lo que veo, fueron fiestas de independencia. Sí, ahí participamos en un desfile de independencia, siempre elegíamos a una niña independencia y tratábamos pues de demostrar lo que identifica a nuestro país, ¿verdad? Los trajes típicos, a veces hacíamos coreografías que las íbamos presentando en el recorrido y pues Escuela Pedro Nufio siempre se distinguió por hacer cosas innovadoras y esa es una de las actividades que se realizaron, de las tantas en las cuales yo tuve el grato placer de participar. ¡Qué bonito momento! De verdad, creo que el volver a recordar todas estas etapas, hay cierta nostalgia, ¿verdad profesor? Vamos a platicar también de otra de las etapas muy especiales que ha tenido a lo largo de su carrera, que es el poder saber que hay una entrega de reconocimientos, que de hecho estamos viendo si nos puede describir qué significan parte de estos reconocimientos que vemos en pantalla. Bueno, sí, estos son mis libros, ¿verdad? Que les mandamos a poner un marco así especial de metal para que pues pudieran tener mayor durabilidad. Entonces son los 11 libros que yo he publicado, que ahí los tengo en la pared de mi casa, para cuando, de la sala, cuando alguien llega pues generalmente platicamos de ello, ¿verdad? Y están en orden de cómo fue realizado. Sí, en orden de cómo se fueron publicando. ¿Cuál fue su primer libro? Mi primer libro fue Estudiantes en Escena 1, ¿verdad? Como yo tenía mucho material de poesía, tenía acrósticos, temas de oratoria, tenía comedias, entonces fui recopilando todo ese material y entonces hice ese libro didáctico, ¿verdad? ¿Lo tenemos acá? Sí, lo tenemos acá. Lo vamos a… Es un libro que sirve para que los estudiantes pues puedan participar en actividades artístico-culturales, ¿verdad? Este fue el primero que yo publiqué. Veo acá a compañeras, de hecho esta fue una dramatización muy preciosa para un acto de independencia. Exactamente. Está por acá Ivania Guerra, Daisy Guzmán, Edelma, que son parte de la portada principal de este libro, muy bonito, Estudiantes en Escena 1. Fue el primer libro que yo publiqué. ¿Qué significó? Bueno, para mí fue el inicio de una carrera literaria, ¿verdad? Este, porque, bueno, a pesar de que yo ya venía haciendo trabajo literario, pero como escritor, como editor de libros, pues fue el principio de esa carrera y yo me propuse pues publicar un libro cada año y lo fui cumpliendo en la medida en que se pudo, ¿verdad? Y esto pues surge porque yo veía a otros escritores publicar sus libros acá, ¿verdad? Escritores muy conocidos acá en Esquipulas, el profesor Alfonso López, Juan Pablo Espino y otros que publicaban libros. Entonces, yo decía, bueno, pues yo tengo material como para poder publicar también, ¿verdad? Y además tenía a mi hermano como impresor, ¿verdad? Él fue el que hizo la impresión. Y entonces nos pusimos de acuerdo y ya salió el primer libro. Y de ahí comencé a imprimir casi todos los años, imprimía un libro, publicaba un libro y hasta que llegó un momento en que, pues, los teléfonos, la internet comenzó a sustituir a los lectores, al hábito de la lectura de libros físicos. Entonces, ya era un poquito complicado estar publicando, ¿verdad? Porque ya costaba un poco más leer. Luego, el gobierno en algún momento prohibió la venta de libros que ellos iban a dotar a las escuelas de bibliotecas. Y entonces, como que nos quitaron el impulso de seguir promoviendo este bonito arte, ¿verdad?, de la literatura. Este libro, por lo que dice en su inicio, constaba de poemas, salutaciones, temas de oratoria, guiones para teatro de títeres, comedias. Exactamente. Estaba completo. Así es. Fíjese que ese libro fue uno de los más vendidos, tanto de estudiantes en escena 1 como en escena 2. En escena 2, el que siguió. Sí, exactamente, porque los maestros los utilizaban para sus actividades cívico-culturales, artísticas. Entonces, yo mandé a imprimir 3,000 libros y los 3,000 libros casi se vendieron, ¿verdad? Tengo algunos nada más ahí en la casa, pero fue muy, muy aceptado el libro y les encantaba. Incluso me decían, bueno, ¿cuándo viene el 3, verdad?, el número 3, pero yo entré a otra temática, ¿verdad? Entonces, quería publicar novela, ¿verdad? ¿Y cuál fue la primera novela que publicamos? La primera novela fue esta, Las Huellas del Destino, ¿verdad?, que fue una novela que también tuvo su pegue, ¿verdad? Porque yo me siento muy, muy satisfecho de que esta novela la leyeran en la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Se vendieron 500 libros en esa oportunidad y pues me dio una gran satisfacción saber de que algo que yo había creado estaba siendo tomado en cuenta, ¿verdad?, en un establecimiento tan importante. Hay algo que aparece en la portada, esta fue la segunda edición, ¿verdad? Sí. Dice, de una cosa estoy seguro, no me ahorcaré como mi padre. Exactamente, es que lo que pasa que es la historia de un patojo, ¿verdad?, que a un principio creía que sus padres eran los que, con los que él convivía, pero luego cuando ya es adulto, después de que sucede un incendio, él rescata el ataché del supuesto papá y ahí encuentra que no era él el papá. Las escrituras en donde ahí dice de que sus padres se llamaban fulano y sultano, ¿verdad? Entonces, comenzó él a buscar a sus padres, verdaderos padres. Entonces, se dio cuenta a través de un anciano, llega hasta la aldea, porque él vivió, él nació en una aldea, en una comunidad rural, llega hasta esa aldea y encuentra a un anciano, al único anciano que estaba vivo, que conocía, que había conocido a sus padres. Y él le cuenta toda la historia, ¿verdad? Y entonces, le cuenta que su papá se había ahorcado, ¿verdad? Entonces, por eso él dice de que cuando se despide de él, dice eso, ¿verdad? Estoy seguro de que no me ahorcaré como mi padre. Qué interesante. Vemos una fotografía. Profesor, ¿nos puede describir ese momento? Bueno, aquí, esa es una presentación de mi libro, este, relatos de la calle real, este, ¿verdad? En donde, pues, me acompañaba ahí mi esposa a la presentación y estamos ahí con, luciendo el libro, ¿verdad? Que estaba recién presentado, ahí está mi hija también, cuando, ese ya es la botija, que lo presentamos gracias al apoyo que nos brindó Walter Guerra, ¿verdad? Y, pues, él, pues, nos apoyó en esa oportunidad y presentamos en un restaurante conocido de acá, de la localidad, el libro, Y, pues, hubo personalidades invitadas, ¿verdad? Ahí podemos apreciar al profesor Daniel Leiva, está César Vega, me parece que está ahí, no logro distinguirlo de acá. Bueno, pues, pero habían personalidades que acudieron a esa presentación, ¿verdad? Ah, Norman Simón. Sí, entonces, esta es parte de las cosas bonitas que tiene la publicación de un libro, ¿verdad? La presentación que se hace, porque ahí, pues, llegan personalidades, ahí tenemos a Israel Pérez, ¿verdad? Con quien también compartió gratos momentos, ¿verdad? Exactamente. Porque de aquí, luego de escribir los libros, llegó una etapa muy especial. Así es. Que fue la de los famosos Juegos Florales, que la iniciativa fue de suya, profesor, y queremos que nos comparta también estos detalles. Ahí vemos más imágenes. Acá están prácticamente todas las ediciones de sus libros. Sí, así es. Entonces, ahí están luciendo Policromía del Alma, un libro de poesía, tiene Walter ahí en la mano, también tiene La Vuelta a Chiquimula en Once Cuentos, ahí tengo yo también dos novelas, ¿verdad? Las Huellas del Destino y La Llave del Umbral, ¿verdad? Tres novelas en total he publicado, ¿verdad? Está la otra al final del pasillo. Entonces, pues muy bonita esa etapa. Y hay una anécdota que yo quisiera contar que tiene relación con la primera fotografía de mi libro, donde usted me preguntaba si, qué era lo que estaba luciendo en la pared. En la pared. Fíjese que en una oportunidad llegó un amigo a platicar conmigo, un escritor, ¿verdad? De esa capa. Y entonces, yo le comentaba a él que ahí tenía yo once libros y que había un espacio vacío. Entonces, le decía, fíjese que mi gran amigo Israel Pérez, cada vez que venía acá y miraba ahí, me decía, no me gusta voltear a ver ese espacio vacío, me decía. Quisiera que tuviera otro libro ahí. Incluso proyectamos hacer otro libro en conjunto, ¿verdad? Y ya habíamos conseguido a dos escritores más para publicar entre cuatro. Ahí está el espacio vacío, ¿verdad? Y entonces, este amigo me dice, ¿verdad? Le voy a contar algo. En esa capa había una vendedora de nísperos. Y me dice, llegó una vez un señor y le dijo, ¿a cómo venden los nísperos? ¿A cómo son los nísperos? Entonces, le dijo él, ella, perdón, vale diez que sale la docena. Entonces, deme una docena. Y dice que comenzó a echarle los nísperos a la bolsa. Pero él fue contando los nísperos que le iba echando. Entonces, eran bien grandes, ¿verdad? Los nísperos. Entonces, le dice, aquí está. Le dice, no, le dice, ahí falta un níspero. Le dice, usted solamente once nísperos me echó. Mire, le dice, lo que pasa, le dice, que estos nísperos son tan grandes, le dice, tan sabrosos que once hacen una docena. Entonces, le dice él, usted haga lo mismo. Cuando alguien le diga, mire, ahí falta uno para la docena, usted diga, no, mis libros son tan buenos que once hacen una docena. Qué interesante momento, de verdad. Que son de las cosas que nos llena el alma el poder recordar y el poder compartir con nuestros amigos, con nuestros amigos televidentes, la historia por la que ha pasado el profesor, que ha sido, pues, una hora no nos alcanza para poder compartir tanto. Vemos otra imagen de un momento muy especial. Creo que es de los Juegos Florales. Platiquemos un poco acerca de ello, profesor. ¿Cómo nace esta iniciativa? Fíjese que yo tuve la oportunidad de ganar Juegos Florales. La primera vez que participé, gané el primer lugar en Juegos Florales de Totonicapán. Y fui a la presentación, me acompañó mi esposa a la presentación. Y, pues, algo muy bonito. Lo hicieron en el Teatro Municipal, que es muy parecido al Teatro de Xela, ¿verdad? El Teatro de Totonicapán. Y, pues, ahí me di cuenta yo cómo se realizaban los Juegos Florales. Yo no tenía idea de cómo se hacía este tipo de actividades. Y cuando vi el montaje de Juegos Florales, dije, yo voy a montar Juegos Florales en Esquipulas. Entonces, me traje la idea, ¿verdad? Eso fue en el año 95. Y entonces, me traje la idea. Y cuando vine aquí, entonces yo les dije a los compañeros, yo les dije, perdón, me invitó el profesor Alfonso López a una entrevista, a un programa que él tenía. Y entonces, ahí estuvimos platicando de ese viaje que yo hice a Totonicapán, hablando cómo había sido la actividad y todo, el premio que me dieron y toda la cosa. Entonces, yo le dije a él que iba a montar Juegos Florales acá en Esquipulas el siguiente año. Y él me dijo, pues, que él me apoyaba. Contaba con el apoyo. Ajá. Entonces, después, cuando terminó el programa, platicamos y ya fue cuestión de organizar una directiva. Y comenzamos a organizar la directiva y comenzamos a reunirnos. Ahí, pues, con el perdón de quienes no mencione, ¿verdad? Pero ahí estaba Nicolás Rodríguez, estaba el seño Milagro Acevedo de Recinos, estaba... ¿Quién más? El profesor Israel. Él llegó después. Él llegó después. Ajá. Entonces, habíamos un bonito grupo, ¿verdad? El profesor Rolando Guerra, estaba ahí... Bueno, varios personajes que les gustaba el arte, ¿verdad? Y la cultura. Entonces, y decidimos, pues, montar los Juegos Florales, ¿verdad? Pero, en el transcurso de las reuniones, comenzaron a hablar, porque yo también comenté de que allá, el siguiente día de Juegos Florales, habían hecho un festival folclórico afuera del teatro. Y que había venido bastante impresionado yo de ese evento. Y entonces dijeron, bueno, ¿y por qué no hacemos eso aquí también, verdad? Y entonces comenzaron ya después a hablar de un festival de arte. Ya no solo de Juegos Florales, sino de un festival de arte. Festival de arte. Entonces, incluso se llegó a platicar de hacer Juegos Florales iberoamericanos, ¿verdad? Y yo me asusté, ¿verdad? Y les dije, no, no, yo no quiero llegar tan fuerte. Porque vamos a ser como aquel que emprende, les dije yo, un negocio y lo pone en todo lujo. Y tal vez el negocio no funciona, les dije. Y el otro año comienza a vender todo, les dije, porque no le funcionó el negocio. Entonces, nosotros no sabemos cuánto vamos a poder durar haciendo un evento de esta magnitud. Y además es una gran inversión, ¿verdad? Porque en Xela, pues que tienen Juegos Iberoamericanos, los premios son bien elevados, ¿verdad? Entonces, nosotros que empezábamos, no sabíamos si íbamos a contar con apoyo económico. Entonces, finalmente decidimos hacer los nacionales, ¿verdad? Juegos nacionales. Pero cuando ya surgió la idea de hacer el evento a nivel, digamos, como festival y a nivel trinacional, entonces cambió también la idea de los Juegos Florales de hacerlo también a nivel trinacional. Sí, porque recuerdo que en su inicio el festival fue el Festival de la Calle Real, ¿verdad? Exactamente. Llevaba por nombre, se hacía previo a lo que era como una antesala, a los Juegos Florales. El primero que se realizó más o menos fueron como ocho días, ¿verdad? Ocho o cinco días. Sí, cuatro o cinco días tardó el primer festival. Ajá, íbamos realizando actividades en los diferentes días. Y pues fue una experiencia muy bonita porque nos fue dando a nosotros no solamente la pauta de que era algo que era necesario y que a la gente le había gustado, sino que también a las personas que participaron y que vinieron de otro lado, ¿verdad? Reconocieron que el festival había tenido un buen montaje y que el éxito pues se debía al trabajo realizado en equipo, ¿verdad? Porque realmente el equipo que habíamos conformado era un excelente equipo, ¿verdad? De gente que le encantaba esto, ¿verdad? Y que tenía mucho conocimiento también. Queremos agradecer a quienes están en esta oportunidad, también comentando a través de las redes sociales. Vamos a ingresar a nuestra página. Cristina, profesor, antes de que despidamos también prácticamente esta entrevista, hay importantes mensajes que nos están dejando en esta oportunidad. Veíamos una imagen mientras yo me voy a la bandeja de mensajes. Vamos a compartir ese momento, profesor. Sí, esta es una de las directivas de Juegos Florales. Juegos Florales, ahí podemos apreciar a Cotilla Vega, ¿verdad? A Lesbia Rodríguez, ahí está nuestro amigo que se nos fue, Israel Pérez, el licenciado Hernández. Ahí está su servidor. Y aquí al extremo tengo, bueno, no identifico quién está al extremo. Pero fue una de las directivas, ¿verdad? Que se formaron. Ahí estamos en mi casa, en una reunión ya de inicio de actividades que normalmente nos reuníamos el 16 de enero, ¿verdad? Para empezar el trabajo. Acá estamos en una apertura de plicas, ¿verdad? De Juegos Florales. Creo que en la municipalidad, ahí está el licenciado Daniel Eiva ayudándonos a abrir plicas. Está Koki y está Israel, está su servidora. Está todo el equipo ahí, la fotografía solo los enfoca a un grupito. Pero estamos conociendo, pues, quiénes fueron los ganadores de ese evento, ¿verdad? Y para luego, pues, comunicarnos directamente con ellos y darles la buena noticia de haber ganado el evento, que es una parte muy, muy bonita de Juegos Florales, porque ellos, pues, se ponen felices al saber que han sido seleccionados para recibir un premio acá en Esquipulas, ¿verdad? Que se considera que Juegos Florales de Esquipulas es el segundo mejor evento a nivel nacional. A nivel nacional. Hay de los mensajes que dejan por acá. Arnoldo Duarte dice, saludos a Linda Esquipulas desde Nueva York, dice, que nos están viendo en esta oportunidad. Señor Roxy Liz, nos escribe también por acá, dice, un gran abrazo al profe Gilbert Salazar. También Berta Parra dice, excelente entrevista con el profesor Salazar, dando a conocer sus puntos de vista como invitado, dice, al programa Cable Fácil Digital. Felicitaciones, muy buen programa. Llegan más mensajes. Melvin Córdoba dice, bendiciones, profesor Gilbert, una gran persona, siempre muy amable. ¿Qué podemos decirle a estas personas que también, pues, en esta oportunidad se expresan de esta manera de su persona? Bueno, yo se los agradezco de corazón. Sé que ese cariño que manifiestan en letras también lo sienten en el corazón. Y al igual es correspondido. Yo les aprecio mucho, les quiero mucho. Les recuerdo a todos los que han pasado por una u otra razón en el devenir de mi vida. Los recuerdo, los quiero y donde quiera que estén, pues, yo siempre les deseo lo mejor. Profesor, me gustaría que por medio de una frase se describiera a sí mismo. ¿Qué lo hace a usted en estos instantes decir, bueno, yo me describo con esta frase? Porque yo sé que a lo largo ya vimos de todo este trayecto, de los libros, de cómo, pues, nos ha regalado tantas experiencias muy bonitas. Pero me imagino que ha de haber alguna frase en especial que usted diga, con esta yo me identifico. Bueno, es bien difícil, yo nunca había pensado en eso, ni nadie me lo había preguntado. Entonces, decir como una frase que yo me sienta identificado, pues, es bien difícil. Necesitaría sentarme a pensarlo para no decir una cosa que después yo diga, ah, no, no, no era eso lo que yo quería decir o, bueno. Entonces, pero sí le voy a compartir una anécdota de alguien que dijo una frase. Iba yo en un taxi moto cuando iba mi ex alumno del colegio San Benito. Y cuando yo, bueno, recién me había subido, él me dijo, ¿qué tal, profe? Me dijo, el poeta del pueblo, me dijo. Entonces, yo me quedé así, ¿verdad? Disculpe, no le molesta, me dijo, profe, que le diga el poeta del pueblo, me dijo. Porque para mí me dijo, así lo deberían de identificar a usted, me dijo, con ese título. Tantos poemas que ha hecho, me dice, a las reinas de la belleza, ha puesto en alto a Esquipulas con sus poemas en otro lado, ganando juegos florales. Y comenzaba a decirme, no le dije, al contrario. Le dije, me siento orgulloso, me siento contento de llevar un título así. Le digo, entonces, podés decirme así cuando querrás. Le dije, no me vas a molestar en lo absoluto, sino al contrario, te lo agradezco. Y pues me llena de alegría que digas eso. Entonces, pudieran de repente surgir muchas frases así, ¿verdad? De cómo describirse uno. Bueno, pero yo siento que más que describirme con una palabra, yo siempre doy gracias a Dios por haberme hecho ser la persona que soy. Entonces, creo que con mis defectos y mis virtudes, pues he logrado hacer muchas cosas que fueron sueños que yo tenía. Entonces, quizá al final de mi vida, yo voy a decir también, vida, no te debo nada o no me debes nada, ¿verdad? Me voy en paz, ¿verdad? Porque he cumplido casi la mayoría de mis metas que yo me propuse, las he cumplido. Y pues no sé qué más vendrá en el futuro, no sé cuántos años me va a dar Dios. Pero los que me dé, voy a seguir haciendo lo que me gusta, ¿verdad? Y voy a seguir siendo la misma persona de siempre, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que las personas no valemos por los logros que alcancemos, ni por lo que tengamos, ni por nada de eso, ¿verdad? Sino por la esencia. Las personas valemos por lo que realmente llevamos dentro, ¿verdad? Y que podemos en algún momento exteriorizarlo, ¿verdad? Entonces, a mí, yo conozco muchas personas, ¿verdad? Que incluso me tratan de diferente manera y para mí es igual, ¿verdad? Que me digan de voz, que me digan maestro, que me digan como me quieran decir, ¿verdad? Yo me siento identificado y me siento bien y nunca, como ya lo expresé una vez en redes sociales, nunca he sentido que lo que yo he hecho me hace más importante que nadie, ¿verdad? Lo que yo he hecho, lo he hecho porque las oportunidades se me dieron y porque también yo traía esa inquietud, ¿verdad? Pero no por eso voy a ser más que los demás, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene sus dones, cada quien tiene su valor y debemos de querernos y respetarnos y admirarnos y apoyarnos. Vamos a ver una serie de imágenes en pantalla y nos va a ir describiendo el profesor Gilbert, qué significa cada una de ellas y qué momento comparte en esa imagen. Bueno, esta es una fotografía del grupo del Festival Trinacional de Arte y Cultura, ¿verdad? De la directiva, de una directiva bastante, no tan reciente, pues porque ahí está César Vega que nos acompañó en algún momento también dentro de la directiva, pero es una reunión ahí, ¿verdad? Me parece, si no estoy mal, que estamos en, o en la Basílica, me parece que ahí es donde nos reunimos. Creo que es en el salón de Abad Gregorio. En el salón Abad, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, es una fotografía, pues nosotros siempre nos tomábamos fotografías en grupo, tanto para la revista que estuvimos elaborando, como para poder también implementar una página que creamos del Festival Trinacional de Arte y Cultura a través del Facebook. Acá estamos en el Parque Plaza de la Marimba. Exactamente. Esta es una de las inauguraciones de uno de los eventos, ¿verdad? Con toda la vistosidad que proyectan nuestras toquillas, ¿verdad? Y los trajes que lucen los edecanes ahí, pues son el traje representativo de Esquipulas, que también fue creado por la Comisión del Festival Trinacional de Arte y Cultura, ¿verdad? Puesto que nosotros no tenemos traje típico, entonces se pensó en crear ese traje que tiene la basílica al frente y pues los caballeros lucen de blanco con franjas de toquilla a los lados, ¿verdad? Aquí vemos otro momento especial, siempre en los juegos florales. Sí, aquí es cuando vino Elizabeth a cantar a una velada y hizo un show muy, muy espectacular. Traía su grupo de danza, de coreografía. Ahí está cantando el milagroso señor de Esquipulas y están saliendo las banderas de los países de Centroamérica. Más de las fotografías que en esta oportunidad observamos en pantalla, un momento en los que ha sido también parte esencial de la belleza esquipulteca como parte de escritor importante de las salutaciones, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahí hay varias fotografías en donde voy a aparecer con diferentes reinas, ¿verdad? Algunas cuando hice salutaciones, otras cuando he ido a recibir premios a otro lado, otras cuando nos reunimos al final del evento de Juegos Florales a tomarnos fotografías. Me están llegando más de los mensajes. Zulmi Elías dice, excelente ser humano, bendiciones profesor. Muchas gracias. Ahí estamos, estoy recibiendo un premio en otro lugar, me parece que es en Estanzuela o en Teculután. ¿Qué premio recibimos acá en esta oportunidad? Pues como he recibido varios, no sé exactamente, pero ahí estoy con algunos amigos, ¿verdad? Que incluso dos de ellos ganaron Juegos Florales acá en Esquipulas y a veces uno se encuentra con estas personalidades en otro lado, ¿verdad? Somos muy buenos amigos. Ahí esa es otra premiación, ¿verdad? Porque ahí está un muchacho de Chela, el del lado izquierdo para nosotros, derecho en la pantalla y Ronald Rodoel Pérez está a este otro lado, que es otro de los que yo he conocido en Juegos Florales en mis andanzas, ¿verdad? Más de estos momentos especiales, vemos otra imagen, ¿dónde es? Este es el festival de la Calle Real. De la Calle Real, ¿verdad? Ajá. Así está de regreso. Sí, están danzando. Exacto. Es una danza, si no estoy mal, del Salvador, ¿verdad? Que están ahí danzando y venían grupos de tanto de Esquipulas como de los países hermanos, ¿verdad? Del Salvador y Honduras. Entonces, vemos más de estos momentos y de esta danza en las presentaciones que se hacían ya los actos protocolarios en el Parque Plaza de la Marimba, ¿verdad? Exactamente. Ahí se está llevando a cabo esta danza y pues creo que quienes han asistido salieron satisfechos de esta actividad, ¿verdad? Porque promueve este tipo de actividades de danza que los países creo con mayor, digamos, experiencia son los del Salvador y Honduras, ¿verdad? Porque los grupos coreográficos que han venido de danza coreográfica han sido excelentes y han dado pues un buen ejemplo para que nosotros también podamos imitarlos. El Festival de la Calle Real, ¿qué áreas y qué partes de cultura tenían dentro del mismo en su primera etapa? Bueno, en la primera etapa se incluyó el Festival Folclórico, el acto inaugural, el homenaje a un personaje que ya falleció y también estuvimos con la Feria de Artesanías, que era uno de los componentes también del festival y que posteriormente pues lo dejamos por el hecho de que ellos necesitaban comercializarlo y nosotros éramos de la idea de que el festival no tenía que ser comercial. Bueno, son parte de los momentos especiales que hoy estamos compartiendo con todos ustedes, amigos televidentes que están en esta noche disfrutando de este programa, valorando nuestra gente, hoy primera edición de este programa y nuestro invitado especial en esta noche, el profesor Gilbert Sarazar, quien nos está compartiendo pues estos momentos y estas fotografías que han significado para él. Aquí estamos nuevamente en otra fotografía. Sí, la anterior era el bibliobús del Salvador que lo estuvimos trayendo para que les enseñara este taller, para que impartiera talleres de lectura a los niños de Esquipulas, lo trajimos por varios años, verdad, una buena actividad también que contribuyó mucho a la lectura y la otra es, si no estoy mal, es una entrega de reconocimiento a su servidor, verdad, y ahí está una de las reinas. Aquí hay otro momento especial. Otra premiación, verdad, otro lugar, Santa Cruz, Verapaz, me parece que es aquí, en donde yo fui a recibir también un premio, ahí está Roberto Quín Lucero, está César Ortega, está Carlos Santos, Ramiro, hay varios compañeros ahí, verdad, de escritores que yo los he conocido en estas actividades. Esta es otra también, otra premiación. Aquí estoy recibiendo también otro premio, si no estoy mal, esto es en Antigua Guatemala, me parece. El profesor ha recibido premios en lo que es los Juegos Florales de Totonicapán, Antigua Guatemala, Teculután, Zacapa, en dos ocasiones, verdad, profe, Estanzuela, Zacapa y Amatitlán. También dentro de los premios que me llama poderosamente la atención es que fue declarado Valor Cultural de Chiquimula por el Consejo Municipal que presidía Gianni Renato Suchini un 25 de junio del 2008. Así es, efectivamente, fui a una actividad muy hermosa que montaron allá y me declararon un acuerdo ministerial, hubo declarándome como personaje homenajeado, verdad, pero en el ámbito de la cultura, verdad. Es de los premios muy importantes, yo creo que Esquipula se debe de aplaudirle todos estos reconocimientos. Acá hay una fotografía que podemos observar. Sí, es un diploma de Juegos Florales ganado en Estanzuelas, Zacapa. Por haber obtenido, dice, el primer lugar. Acá está otro. Una plaqueta. Esta es la última, por cierto, la que traía acá, verdad, que viene acompañada de esta medalla. De la medalla. Sí, entonces es el premio que recién, el más reciente, sí, lo gané en el rancho San Agustín a Cazahuaslán, el progreso. Ahí obtuve el segundo lugar en la rama de verso y, pues, por la pandemia, pues, nos pidieron nada más que hiciéramos un video y que ellos lo presentaron allá. Ellos tuvieron un aforo de 20 personas nada más en la velada y solamente presentaron a los ganadores del primer lugar en verso y prosa nada más y el resto tuvimos que mandar video. ¿Y con cuál fue su presentación, profesor? En la rama de verso. En la rama de verso, bueno, no tengo fija en la memoria todos los poemas que he mandado, verdad, pero sí, este, me gusta mucho escribir poemas que tengan un mensaje, que deje un mensaje motivacional, verdad. Entonces, o uno, yo soy muy romántico y en mis poemas románticos, pues, trato yo de hacerlo lo más sentimental posible, verdad. Entonces, no recuerdo el nombre para decirle, no sé si en la plaqueta lo dice, a veces dicen en la plaqueta o en los diplomas el título del poema. Le voy a dar lectura, dice, Casa de la Cultura, El Rancho, San Agustín Agasaguastlán, El Progreso, otorga el presente reconocimiento al profesor en enseñanza media, Gilbert Arquímedes Salazar Erazo, por haber obtenido el segundo lugar en verso en los Juegos Florales a nivel nacional, El Rancho 2020, con el poema Lágrimas de Impotencia. Así es. Un poema que trata de resaltar, este, todas las cosas que uno ve y por las cuales uno se siente impotente, verdad, y no puede hacer absolutamente nada a veces, verdad. Entonces, hay situaciones en la vida que a uno le duelen, verdad. Ahí incluso menciona algunas, por ejemplo, este, menciona cuando una persona, este, destruye, por ejemplo, un área boscosa, verdad. Eso duele, duele en el alma, verdad. Tal vez fue gente que nunca plantó un árbol y lo derriba, verdad. Y muchas veces quedan ahí los vestigios, ahí árboles caídos, como dice ahí en el poema, a la vera del camino, verdad. A la vera de viejos caminos, dice en el poema. Entonces, o ver, por ejemplo, que una persona que en vida fue una persona muy altruista, que ayudó, que hizo muchas cosas y a veces muere abandonado sin que nadie le tienda una mano, verdad. Son cosas que a uno le duelen y que lo siente uno impotencia, verdad, de ver este tipo de cosas, verdad. Bueno, profesor, esta noche ha sido un momento muy, muy grato, muy especial. Vemos otra imagen, otro reconocimiento, podemos observar ahí, nos puede escribir esta fotografía, profesor. Sí, es otro de los diplomas que yo he recibido, si no estoy mal, ese es el de el de Totonicapán, me parece. Ajá, los florales de Totonicapán. Sí, ahí pues, como les decía, es una, fue una velada espectacular. Traigo un recuerdo muy bonito de la velada esa, en donde ahí hacen algo diferente a lo que nosotros hacíamos. Nosotros, la investidura de la reina, a un principio la comenzó a hacer, la reina saliente. Luego pusimos edecanes, pero en Totonicapán, el poeta laureado, el poeta ganador, es el que hace la investidura a la reina, verdad. Entonces, Jessica Pineda se llamaba la señorita a la que a mí me tocó investir en esa oportunidad. Y otra cosa que me llamó mucho la atención y que es digno de resaltar, es que ellos allá colocan en todos los negocios, porque para ellos el poeta ganador, el poeta laureado, es el personaje más importante en la premiación. No sé por qué razón, verdad, pero ellos ponen la fotografía de uno en los comercios. Y me recuerdo que esa vez fuimos a una farmacia a comprar con mi señora y nos dimos cuenta de que en el vidrio de la farmacia estaba pegada mi fotografía y decía, poeta laureado, Gilbert Salazar, Esquipulas, Chiquimula, verdad. Entonces, cuando entramos a la farmacia, el señor se me quedó viendo y me dice, usted es el poeta laureado, me dice. Qué bonito. Sí, le digo, yo soy el poeta laureado. Y donde quiera que uno iba y por las fotografías que ponían, la gente lo reconocía. Entonces, eso me llamó mucho la atención y me agradó, verdad. Bueno, profesor, hemos llegado a la parte final de este primer programa de la noche, Valorando a Nuestra Gente. Queremos agradecer que haya aceptado esta invitación especial para este primer programa, que nos haya compartido esta noche toda su historia, toda su trayectoria en los ámbitos en los que se ha desarrollado, lo que ha significado para usted el poder realizar estas actividades. Creo que hay una gran satisfacción. Nosotros como esquipultecos, yo me siento muy orgullosa de saber que contamos con personalidades como usted, de acá en Esquipulas, que merecen ser reconocidas, no solamente en un momento, sino toda la vida. La verdad que nos sentimos muy honrados. Usted en realidad es un orgullo esquipulteco y es de aplaudirle todos sus méritos, todos sus logros. Y que enhorabuena vengan muchos más premios. Para despedirnos un mensaje especial a los jóvenes que en esta oportunidad nos están viendo a través de las pantallas de Cable Fácil Digital y que tienen esa inquietud de realizar muchas actividades, pero hay miedos o hay incertidumbres que no los dejan avanzar. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a ustedes esa oportunidad que me están dando, ¿verdad? De poderme dirigir a todos los televidentes. Sé que muchas personas acá y en otros lugares están, incluso fuera de nuestras fronteras, están viendo este programa. Y les agradezco sus mensajes, les agradezco su cariño y agradezco a Cable Fácil por esta oportunidad, porque he tenido la ocasión de poder hablar un poco de mi vida, de las cosas que he hecho y que de alguna manera van a quedar ahí para la historia. Yo a los jóvenes quisiera decirles que hay una frase bonita que dice, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Y lo digo con criterio de experiencia, ¿verdad? Yo lo que soñaba, lo he logrado. Entonces, yo pienso que para el ser humano no hay barreras, ¿verdad? Que hay obstáculos, pero no barreras. Entonces, podemos sortear esos obstáculos y podemos llegar a alcanzar las metas que nosotros nos propongamos. Todo es cuestión de ir buscando la forma, la manera, ¿verdad? Y aprovechar también las oportunidades que en el camino se nos van presentando. Y otra de las cosas importantes es, aprovechando que sale el Cristo acá, el Cristo negro y la Basílica, decirles de que la fe en Dios es un pilar fundamental para alcanzar todos nuestros sueños. Dios nos ha creado con un propósito a todos nosotros, ¿verdad? Es cuestión de que nosotros logremos identificar cuál es nuestro propósito y para qué fin venimos a esta tierra. Entonces, al descubrirlo, entonces vamos a ir nosotros, el Señor nos va a ir abriendo el camino y vamos a ir encontrando las oportunidades, ¿verdad? Yo lo he comprobado muchas veces que me han salido las oportunidades sin salir a buscarlas. El Señor me las ha puesto en el camino, ¿verdad? Entonces, es cuestión de que uno tenga fe, le pida a Él y escuche su voz y esté atento a todas las manifestaciones que suceden en su derredor, ¿verdad? Nunca hay que decir que yo no puedo, ¿verdad? Siempre hay que decir, lo voy a lograr. Y si uno tiene esa convicción, en realidad lo va a lograr. Si yo les contara las cosas, las penalidades que yo sufrí para llegar a alcanzar muchas de las cosas que logré alcanzar, valga la redundancia, usted diría, pues, hombre, está difícil la cosa, ¿verdad? Pero no, en realidad los obstáculos, como les digo, sirven para que uno vaya adquiriendo experiencias y cuando uno logra alcanzar ese objetivo, entonces uno se siente satisfecho. Así es de que nunca digan que no pueden, digan siempre yo lo voy a lograr y si lo pueden soñar, lo van a alcanzar y se acordarán de mí que así es. Muchísimas gracias, muchísimas gracias también a usted, amigo televidente, por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo jueves para que conozcamos a otro de los personajes valiosos aquí en Valorando a Nuestra Gente. Con permiso, feliz noche. Gracias.